Es profundamente conmovedor y gratificante tenerles en frente Lo siento bien agradecido con Dios de poder mirar a tanta gente querida, a tantos compañeros de batalla Simple y sencillamente es sobrecogedor Es muy lindo, muy gratificante, enriquecedor mirarles Y estoy muy agradecido con Dios de poder visitarles, compartir Agradecido obviamente con Alex y Gaby que dieron la posibilidad de estar por acá con ustedes Vine inicialmente a acompañar a unos hermanos en un aniversario de bodas que me invitaron Raúl y Juani del norte, hermanos muy queridos cercanos también Y entonces en la vuelta de inmediato decíamos, bueno, habrá alguna oportunidad de compartir De estar con los hermanos y él viene bien agradecido de encontrar las puertas abiertas Y pues no sé, de verles, de saludarles, de escucharles Por favor, acompáñenme a orar y después vamos a orar Señor Esta tarde damos muchísimas gracias de poder estar en tu presencia Gracias ¿Cómo será? Cuando podamos estar cada cárcel Hoy cuando estamos contigo nos llenas de paz, de gozo, de fortaleza Nos provees de todo lo necesario para enfrentar, para vencer, para glorificarte Para levantarnos, para cambiar, Señor Nos has llenado de gozo, nos has llenado de esperanza, nos has llenado de propósito Y estamos tan agradecidos Somos testigos de tu amor, día a día Podemos hablar de tu poder y tu fidelidad no como un concepto frío y vacío Sino día a día, Señor Porque tu amor ha sido incansable Y queremos que igualmente incansable sea nuestra fe Que incansable sea nuestra gratitud Que incansable sea nuestro amor por Cristo Esta tarde pedimos que nos acumules Tú sabes perfectamente los corazones de cada uno Sabes nuestras necesidades Nuestros obstáculos, nuestras ideas, nuestros prejuicios Lo sabes todo, Señor Queremos encontrarnos contigo Ayúdanos a llegar a ti Ayúdanos, Dios Si hay algo que construir, construyelo Si hay algo que derribar, derríbalo Haz de acuerdo a tu voluntad, Señor Y ayúdanos a permanecer cerquita de ti Todos los días de nuestra vida Y después de nuestra vida en esta tierra Gracias por la iglesia en Monterrey Gracias por tantos hermanos tan queridos Gracias por su fidelidad, por su ejemplo Gracias por su cariño sincero Por esa fe que permanece Pase lo que pase Por esa determinación de honrarte Sabemos que son cosas que tú has hecho en ellos Y te agradecemos por ello Y pedimos que sigas prosperando la iglesia Y fortaleciéndola de todas las maneras posibles Acompáñanos esta tarde, Señor En Jesús oramos Amén Reciban un saludo bien cariñoso de mi esposa De mis hijos, obviamente Mis hijos, francamente Pues se acuerdan de algunos de ustedes Desde luego mi esposa y yo nos acordamos de muchísimos de ustedes Y me ha gozado ver a muchos de ustedes en aquel entonces Pues unos jovenazos Y yo desde entonces ya estaba entrado en años Entonces ustedes los veían jovenazos Ahora los veo un poco más parecidos a como yo me veía cuando estábamos por acá Y pues bien agradecido, ¿no? De poder estar con ustedes Vamos a la Biblia, por favor Al Evangelio de Juan, capítulo 3 Les cuento antes de empezar a leer Parte de mi visita Pues es el compartirles Ahora coinciden en la avenida hace unos meses Producimos un disco Un estudio, un intento muchísimo más formal Más profesional Todavía tenemos mucho que trabajar en la alabanza Y en la excelencia Las producciones y todo Pero ya con un equipo de profesionales Ya en un lugar bien Pues publicamos un disco Entonces vamos a intergalar un poquito el mensaje de las escrituras Con algunas canciones Traje algunos discos Esa es una buena noticia La mala para ustedes es que los que traigo para regalar Ya los regalé Todos los que me quedan son para vender Porque el proyecto tiene que vivir de algo No, hablando en serio Tengo ya listo ahí Este, un segundo libro Entonces básicamente el mecanismo ha sido invertir Sacar un libro para vender Y de lo que sale Sacar un disco Intentar promocionarlo Este, pagar de repente algunos viajes Viáticos, cosas así Este, intentando llevar la semilla por todos lados Y este, y hasta que se dé la venta del disco Vamos a poder tener finanzas Para poder lanzar el libro en físico Yo creo que el próximo mes Sale en Amazon En el electrónico Pero este, para poderlo tener físicamente Es el trabajo que estamos haciendo ¿No? Entonces no es comercial Ni quiero parecer ante ustedes Que no es que miren Pero sí, la verdad es que sí Y por eso es que lo estamos vendiendo Lo siento Yo quisiera tener mucho dinero Y regalárselos a todos Pero como no es el caso Ni hablar Subjetémonos a lo que hay Vamos a Juan 3, por favor Juan 3, 16 Perdón Va a haber algunos listos por allá al final El hijo de Raúl Mata Por allá los va a tener No sé No sé si todavía tiene Pero yo creo que sí Juan 3, 16 Dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado su hijo unigénito Para que todo aquel Que de él cree No se pierda Mas tenga vida eterna Porque Dios no envió a su hijo Al mundo Para condenar al mundo Sino para que Que el mundo sea salvo Por él Este es uno de los versículos Más conocidos Más populares En el mundo religioso cristiano Hoy quisiera que nos Le pintamos un poco a saborear Porque dice Que Dios te ama Y que te ama en gran manera Y lo que ha dado Para tenerte Es prueba fiel De que te ama en gran manera No busco rebajas No busco pagar Un menor precio No busco una manera Más simple De una forma Resonante Nos dice Te amo Te amo Y te quiero conmigo Cuando viene Siendo el único Justo Sin pecado Alguno No viene No viene a juzgarnos No viene a decirnos Soy mejor que ustedes No viene a decirnos Mira nada más Son una bola de ingratos O son de lo peor Podría señalarnos Mil cosas Pero dice Él vino a salvarnos Vino a llevarnos con Él A que estemos con Él El apóstol Pablo Ahí dice Que Dios nos amó Haciendo a sus enemigos Ese es el amor de Dios Todavía ni nacías Y ya eras amado Por el simple hecho de ser Eres amado Punto No tenías un nombre claro Todavía De acuerdo a los planes De tus papás Todavía no estudiabas nada Todavía no se veía Si ibas a ser guapo Feo Alto Gordo Delgado No se había visto Nada absolutamente de ti Y ya eras amado Por encima de todo Y no va a haber un solo día De tu vida Uno solo En el que Dios no te ame No lo vas a encontrar Nunca lo vas a encontrar Jamás lo vas a encontrar Por encima De tus debilidades De tus virtudes De tus logros De tus fracasos Eres amado Dios nos ama Y nos está esperando No le sorprenden Tanto tus logros Pero tampoco le asustan Tus pecados Él te ama Por encima De todo eso Más allá De todo eso Y el asunto Aquí es Detenernos Sin pensar Una cosa ¿Será fácil Amarme? ¿Será fácil Amarme? Algunos de nosotros Tenemos muchos problemas Para entender El amor de Dios Porque en realidad Tenemos muchos problemas Para entender El amor en sí Nos enseñaron Un amor de calificaciones Sacamos diez Y venga Semillito Yo lo quiero mucho Saca a su padre Y sacó cinco Y dice Vieja Tiende a tu crío Tal parece Ya se funciona Haces bien Eres popular Tienes logros Y muchos dicen Wow ¿Quién te ama Cuando te equivocas? ¿Quién te ama Cuando metes la pata? ¿Quién te ama Por encima De todo eso? Podríamos contestar Algunos nombres Pero seguramente Allí tendría que estar El nombre de Dios En primer lugar Y por encima De todos los demás Si pudiéramos pensar Alguna vez Algunos de nosotros Tuvimos carencias Quizás de amor O de afecto Mis padres Se separaron Se divorciaron Y yo francamente Creo que no tuve De mi papá Todo el amor Que yo hubiese querido Algunas veces Personas muy queridas Siento que no me han amado Tanto Como yo hubiese querido O como yo hubiese pensado Es cierto A veces el amor De las personas Ha fallado O a veces Mi amor Por otros Ha fallado Pero no podría Decir lo mismo Del amor de Dios Tu no podrías Decir lo mismo Del amor de Dios El amor de Dios No ha fallado Un solo día Nunca El no puede dejar De ser Dios Y no puede dejar De ser como lo que es No puede dejar De amar Como Dios ama No hay manera Lo que nosotros Más bien Tenemos que detenernos Es pensar Y como entiendo Ese amor Como vivo Ese amor Como corresponde Ese amor Pero el amor De Dios Es un amor Impresionante Y a través De una canción Que se llama Con los ojos Cerrados Que es una canción Que habla Acerca de como Dios nos ama Es que quisiera Hacerte a pensar Un poquitín Hacerte a eso Como Dios nos ama Como está por encima No es porque Él no vio No es porque Él no se dio cuenta Quizás hay algunas Cosas tuyas Que no quisiste Jamás que supieran Tus padres Porque te sentías Inseguro Si ellos las supieran Y que iban a decir De ti Y si te iban a amar Te iban a rechazar O como iba a estar El asunto Quizás Si tu esposa Supiera todo Uy, uy Que complicado Pues déjame decir Que Dios lo sabe todo Completito Y sabía Lo que iba a pasar Él te dijo Con todo Y por encima De todo Te amo Con los ojos abiertos Con los ojos abiertos Con los ojos abiertos No fue que tu ojo lo vio Me amaste sabiendo bien quién soy Me amaste sabiendo quién soy hoy No fue porque te confundiste No fue que a ti se te olvidó Me amaste sabiendo bien quién soy Me amaste sabiendo quién soy hoy Me amaste con los ojos abiertos Me sentaste a pesar de quién soy yo Me entregaste el corazón completo Fue contigo que aprendí que ser amor ¡Vaya manera de amar! ¡Vaya manera de entregarte! ¡Vaya manera de vivir! ¡Vaya manera de morir! Y te amo con los ojos abiertos Me proclamo que eres mi Señor Y te entrego el corazón completo ¡Vive tu corazón correspondiendo a tu amor! ¡Vaya manera de amar! ¡Vaya manera de amar! ¡Vaya manera de entregarte! ¡Vaya manera de vivir! ¡Vaya manera de morir! ¡Vaya manera de amor! Tú por ti sabes mi amor Es mi amor me amaste con los ojos abiertos Me aceptaste a pesar de quién soy yo Me entregaste el corazón completo Fue contigo que aprendí que es el amor Fue contigo que aprendí que es el amor Fue contigo que aprendí que es el amor Aquí lo que nosotros tenemos que es tener sin pensar Que la pregunta correcta no es Dios me amas La pregunta correcta es Dios te amo lo suficiente He aprendido a descansar en tu amor He aprendido a confiar en tu amor Ese amor que se refleja a través de proveer, de sanar, de guiar De decir por donde hay que caminar Ese es el punto principalmente A veces somos tan complicados Y por eso dice la Biblia que vino a salvarnos Todavía jugamos a lo que jugaron nuestros primeros padres cuando cayeron Y dicen fue la mujer Señor Fue la serpiente Señor Ay no está pasando nadie en la torre Y la serpiente ya no pudo culpar a nadie Pero vivimos culpando Y a veces en las personas más culpadas En la lista de los diez más culpados En primer lugar aparece Dios Le sigue el diablo, Satanás, el patas O como le quieras decir Porque le dicen de muchas maneras de repente No allá porque ya metió la pata Pero no nos atrevemos a decir soy yo Soy yo Muchas veces cuando nosotros no tenemos el amor suficiente O la gratitud suficiente O la reverencia suficiente En lugar de enfrentarlo Empezamos a buscar culpables Empezamos a buscar razones Ay Dios No te siento No te entiendo No te escucho Me confundes Me molestas O sea Y todas esas cosas generan una barrera entre Él y nosotros Que no nos dejan disfrutar de ese amor El mes pasado Mi esposa y yo cumplimos 18 años de casados Que aguante el de ella Cualquier carta, felicitación, monumento, donativo Después les doy los datos Porque esa mujer merece todo Muchísimo Pero recordamos Vivíamos en el dengue Habíamos sido de misioneros Y entonces un sábado ella esperaba que saliéramos en cita Ni sospechaba un poquito Que yo me había ocurrido con algunos hermanos Teníamos un mariachi Unas flores El anillo Y todo para decirle Mujer ¿Quieres casarte conmigo? Hay quienes mejor que le preguntan Y le dicen Si es mi esposa Y le ponen el anillo Para que no diga Y va a decir nada Y llegamos ahí A la unidad donde ella vivía Y empieza el mariachi Y la muchacha Nada La siguiente canción Y la muchacha Nada Yo ya me estaba poniendo francamente Muy nervioso Porque el presupuesto para el mariachi Se estaba adotando La muchacha no va a salir No puede ser Acabo de hablar con ella por teléfono Casi en decirle En un rato más lleno Para asegurarme Y nada Y cuando estábamos En la penúltima canción Del mariachi Yo creo que fue Tanta la compasión de Dios Que la movió A levantarse de un sillón En el que estaba leyendo su Biblia Y estaba muy metido en sus cosas Y pensó A ver a quien le traerán serenatos Si habéis escuchado al mariachi Yo acá muriendo Para decirle ¿Te quieres casar conmigo? Quiero pasar contigo Todos mis días Y ella En la luna Para caer A veces así es conmigo Tienes un romántico A la puerta de tu corazón Cantándote Y diciéndote ¿Quieres pasar conmigo El resto de tus días? ¿Quieres estar conmigo por siempre? Venga lo que venga Pase lo que pase En la salud Y en la enfermedad En la pobreza Y en la riqueza Conos sin kilos Conos sin cabello ¿Quieres estar conmigo? Y es sorprendente Pensar que Él como es Nos esté buscando Es impresionante Y cuando nuestra relación Con Él No funciona No podemos echar culpas De repente dices Pues me enoje con ella Porque ya ves como es Y nos aprovechamos Un poquito De que como es una pecadora Pues ahí le Dirle Mira ahí estoy pecadote Ahí está el pecadote Pero con Dios No podemos decir eso No podemos Aunque a veces Lo intentamos ¿Cómo seremos Que a veces No podemos ni relacionarnos Con quien nos ama tanto Con quien es perfecto Con quien es justo Con quien es fiel Y esa imposibilidad De relacionarnos con Él No habla de Él Tanto como de nosotros Habla de nosotros De nuestra actitud De nuestra mentalidad ¿Cómo es posible Que no podamos estar Rendidos a sus pies Agradecidos Admirados Asombrados Eso habla de nosotros Pero que importante Es que aprendamos A llevar a Él Nuestro corazón En los últimos meses Y adelantándoles un poco El segundo libro Habla acerca de Salud espiritual Y emocional A través de la alabanza Yo he aprendido Una cruzada En intentar Que la alabanza Se entienda Y que va mucho más allá De solamente cantar O que es terreno De músicos Hay quien dice Bueno A mí me gusta la alabanza Y dice eso Porque le gusta la música O porque le gustan Algunas canciones De alabanza Pero Pero ni entiende Formalmente La alabanza Si no pareciera Que es lo mismo Me gustan las alabanzas O me hacen sentir bien Las alabanzas Me gusta la alabanza Y hay quien dice Como a mí no me gusta Esa música Pues entonces No me gusta la alabanza Y es como decir No me gusta la oración No me gusta leer la Biblia O sea Algo tan importante Para nuestra relación Con Dios La podemos hacer de lado Por no entenderla Entonces estoy peleando Por ayudar a entender Que la alabanza Es mucho más que música Aunque la música Y el canto Son uno de los medios Favoritos Y muy poderosos Para expresarla Pero va más allá de eso El libro Habla acerca de David El Rey Y es una exploración Acerca de la prosa Y el verso En torno a David Y entonces Nos damos cuenta De en qué situaciones Escribió algunos salmos Y qué es lo que estaba pasando En la prosa Y vemos en el salmo Lo que estaba pasando En su corazón Y en su mente Y es impresionante Lo que encontramos Soy profundamente agradecido Con Dios De que en las escrituras Encontramos Tanta riqueza Tanta inspiración Tanta fuerza Que nos ayuda A salir adelante Te cuento que David Llegó a una cueva Llamada En un accidente Ahí Este geográfico De difícil acceso Era ideal Para esconderse Ahí Porque era difícil De encontrarte Pero también Si te llegaba De encontrar Por el difícil acceso Hacia fácil Que te defendieras Desde adentro Contra los que querían Invadirte Y David Y David Estaba en esa cueva Cuando escribe Tres salmos Y está en la condición Más difícil De su vida Si nosotros Le dijéramos Qué había ocurrido Es que David Había recibido La promesa De que iba a ser rey Y algún día Él anda Ahí Como pastorcillo Este Por su cuenta Sin imaginarse Y le dice Vas a ser rey Y luego A través De la diocidencia Porque no es coincidencia Es la mano de Dios Por ahí Este Resulta Que se ve involucrado En el conflicto Con Goliat Y vence a Goliat Y resulta Que es músico Y entonces Queda al servicio Del rey Y le encanta Su servicio Resulta Que David Llega a ser Comandante De las fuerzas Del rey El rey Este Ya con medio Reservas Y todo Pero David Llega a ser Yerno del rey O sea Imagínate Que David Ya estaba Por agarrar La bendición Que le había prometido Estaba ahí Un platito Ya hasta el pueblo Lo quería tanto Que el rey Se sentía A veces Inseguro Con él O sea David podría decir Casi estoy En la silla Cuando lo que ocurre Es que el rey Se pone celoso Y se lanza En contra de él Y le quiere quitar La vida Y David En unos meses No solo Casi pierde La vida Pero Perdió sus privilegios En el ejército Perdió su posición Cerca del rey Pasó a ser Un fugitivo real Perdió Su esposa Perdió Sus bienes Tuvo que alejarse De Jonathan Su gran amigo Tuvo que Alejarse De su familia Fue y buscó Al profeta Samuel Que ya para entonces Estaba Pues medio viejito Como lloviznando En primavera Y ya no le podía Seguir el paso Y entonces Tuvo que alejarse También de alguna manera De quien había sido Su mentor O una referencia A lo largo de su vida Quiso ir a ver A unos sacerdotes Y hasta con mentiras Consigue algo de alimento Y una espada Y esos sacerdotes Después son arrasados Por la gente del rey En un arranque De locura Impresionante Y él pierde Prácticamente Todo Cuando él está En medio de esa situación Escribe esos salmos Y escribe un salmo Que me gustaría En particular Que leyeran los juntos Es el 142 Si me acompañan para allá Y es prácticamente En el punto más bajo En el que Él se encontró En su vida Donde Pudiera parecer Un juego cruel De parte de Dios Te hago una promesa Y ya cuando la tienes A la mano Paz Todo para abajo O sea Parecería horrible O sea Dios ¿Qué pasó aquí? Y entonces Él escribe Con mi voz Clamaré a Jehová Con mi voz Pediré a Jehová Misericordia Delante de él Expondré mi queja Delante de él Manifestaré mi angustia Cuando mi espíritu Se angustiaba Dentro de mí Tú conociste Mi senda En el camino Que andaba Me escondiera Me escondiera Un lazo Mira a mi diestra Y observa Pues no hay quien Me quiera conocer No tengo refugio No hay quien cuide De mi vida Clamé a ti Oh Jehová Dije Tú eres mi esperanza Y mi porción En la tierra De los vivientes Escucha mi clamor Porque estoy Muy afligido Líbrame De los que me persiguen Porque son más fuertes Que yo Saca mi alma De la cárcel Para que Habla de tu nombre Me rodearán Los justos Porque tú Me serás propicio Él estaba Expresándole a Dios Su sentido De una manera Muy profunda Y él en ese momento Estaba dedicándose A buscar a Dios Y buscando la misericordia Buscando la ayuda De Dios Buscando que Dios Se moviera en su favor Él no tiene problema Para decir Delante de ti Expondré mi queja O sea Él llega y le dice Lo que le duele Lo que le angustia Lo que le está pasando ahí Y habla De que su espíritu Se angustiaba Pero Pero estaba Conocer a Dios Sus caminos Lo que allá había Dicen que en su camino Le tendieron trampas Le escondieron lazos Él no esperaba Lo que había ocurrido Y era durísimo Todo lo que había perdido Era durísimo Todo lo que había pasado Y él llega a experimentar Algo muy fuerte Que eso le da Él dice Mira a la derecha Mira a la diestra O sea No hay nadie Que me defienda No hay nadie Que se preocupe por mí No hay nadie Que esté mirando por mí A nadie le interesa Lo que pasó conmigo Era muy fuerte Él estaba solo Prácticamente abandonado Él se atrevía a decir Es que no tengo un refugio No hay nadie No hay nadie Que me cuide Y entonces Dice Pero clame a ti Y tú eres mi esperanza Tú eres mi refugio Tú eres donde puedo esconderme O sea Tú eres mi Dios Él podía entender De manera mañosa Me quisieron hacer daño He sufrido muchas cosas Es muy fuerte Estoy solo Estoy medio abandonado Pero tú eres Dios Tú eres mi esperanza Él no tenía riqueza Donde apoyarse Amigos en quien apoyarse Una esposa A quien contarle No tenía nada Prácticamente Estaba en una cueva Y allí Estaba buscando a Dios Y le dice Escucha mi clamor Porque estoy muy afligido Esa palabra de muy afligido O afligido Muchos lo traducen Por depresión O sea Él no tenía problema Para decir Dios estoy deprimido Estoy mal O sea Emocionalmente Estoy exhausto Cansado Tronado Y dice Líbrame Los que me persiguen Son más fuertes Que yo Él se sentía débil Y algo bien importante Dice Saca mi alma De la cárcel O sácame De la prisión Una de las cosas Más fuertes Es que nosotros Podemos estar Presos adentro Llenos de amargura De dolor De tantas cosas Y no podamos seguir No querramos seguir No tengamos fuerza Ni ánimo Allí estaba el rey David Antes de ser rey A nosotros nos encanta Cuando la Biblia dice Que Dios tiene un propósito Para nuestra vida Y que nos va a transformar En la imagen de su hijo Pero luego pensamos En el hijo Cuando está multiplicando Los panes Los pescados Y caminando sobre el agua Y calmando las olas Pero no pensamos En el hijo abandonado En el Getsemaní Sudando sangre No pensamos En el hijo en la cruz No pensamos En el hijo ignorado No pensamos En el hijo traicionado No pensamos Por donde Tenemos que pasar Y el problema Es de que A pesar de que Nos dice la Biblia Claramente Que cualquiera Que se para Que en busca De la rectitud Y la devoción Va a tener una vida Llena de retos Sufrimientos Y problemas Cuando llegan Los retos Y los problemas Como que no nos acordamos De esa parte O sea Nosotros nos quedamos Con el salvo Que decíamos Con el Señor Con el Señor Con ternura Y el cumplirá Los deseos De tu corazón O sea Dice toda la Biblia No hay otras Partecitas Hay otras Partecitas Lo más impresionante De esto Es Que Dios Quiera atravesar El valle Con nosotros No es Que se olvidó De ti Que te abandona Que ya le caíste Gordo Que no quiere saber Absolutamente Nada de ti No es Que Dios Tenga algo Que cambiar Si tuviera Algo que cambiar No sería Dios Pero es necesario Dice la Biblia Es necesario Que por un periodo De tiempo Pasemos por Muchas pruebas Es necesario Es necesario Que se pula Nuestra fe Es necesario Que se pula Nuestro amor A veces Somos tan egoístas Tan superficiales Tan orgullosos O tan cobarde Que es necesario Que la vida Nos de un lleguesito Por ahí Y Dios Lo permita Por lo que Él quiere hacer Por nosotros Aquí A David No le quedaba Nada en que apoyarse Más que Dios No le quedaba Nada más Que su fe Su amor Su gratitud Su confianza En Dios A veces Nosotros Nos parecemos A los inicios O a otros pueblos Que queremos Agarrarnos De medios humanos O queremos Agarrarnos De lo que sea Y poner ahí Nuestra confianza Y Dios Quiere quitarnos Todo eso Si ven conmigo Ven conmigo Soy de confianza Te amo Te amo Te quiero salvar Te quiero salvar Quiero tenerte Conmigo O sea Ya te olvidaste La serenata Que te estaba Cantando Fuera del balcón Tan rápido Tan rápido Te olvidaste Mis promesas Yo no las he olvidado Es necesario Que seas transformado Pero yo no las he olvidado Y es impresionante Como él Aprende a ir a Dios Y descansar En Dios Y al final Se ve la luz Después del túnel Porque él dice Me rodearán los justos Porque tú me serás propicio O sea Es decir Voy a salir De aquí Y entonces Va a haber mucha gente Alrededor mía Me van a rodear Porque tú me vas a favorecer Voy a tener Muchas personas Él no estaba diciéndose Me acabó la vida Esto es punto final Él decía Con Dios hay esperanza Hay un mañana Hay más cosas por vivir Y déjenme decirles Que este Entre otras cosas Fueron cosas Que me han ayudado Tanto Porque mucha gente Se queda con Con la imagen De lo del cáncer Justamente hace cuatro años Estábamos en medio De esa pelea En mi casa Y fue sumamente intensa Sumamente fuerte Por cierto Muchísimas gracias Por sus oraciones Sus muestras de cariño Pero sabes tú Que hay después del cáncer El temor De que si regresa No regresa Situaciones emocionales Y las situaciones En la misma familia Y mis hijos Y tener que lidiar Con tantas secuelas Y inseguridades Financieras Emocionales Y nuestras relaciones Sufrieron A veces nosotros Como familia Sufrimos A veces nuestra relación Con el resto Sufrimos Pero había que Descansar En Dios Hubo un momento En una ocasión Con una plática Con un amigo Que me preguntó ¿Cómo estás? Y le dije Estoy seriamente preocupado Por mi fe Por mi fe ¿Por qué? Y a veces he sentido Tanta amargura Y tanto dolor Que llego a pensar Como si me estuviera Desconvirtiendo O sea Aunque no quiero Pero parece que me está Ocurriendo eso En lugar de tener Pues todo ese ideal De paz Y fortaleza Y amor Y estar montado En una nube Pasando por encima Del problema ¿Sabes qué? Me siento Estudísimo Y gracias a Dios Y gracias a grandes amigos Poder abrir el corazón Es que Yo creo que Hemos pasado Donde hemos pasado Y Dios nos ha dado Cada vez más fuerza Y salud Y bienestar En muchos sentidos Él lo hace Pero De verdad Este tipo de enseñanzas Ha sido muy valiosa Para nosotros Ha sido Algo que nos rescató Y David me inspiró Con este salmo A escribir una canción Y No sé exactamente Qué pensar Porque le escribí Inspirado en su salmo Pero ya la registré Como mía Este No sé si en el cielo Tendré que pagar Regalías a él Por eso O O le tendré que pedir Perdón No sé exactamente Cómo nos vamos a arreglar Pero Oren para que nos arreglemos Por favor La canción se llama Vengo a ti No sé si en el cielo Gracias. Amor, tú eres mi libertad, y por siempre cantaré de tu amor. Cuando me faltan las fuerzas, tú me muestras el camino a seguir. Vengo a ti con el corazón dolido, como un niño perdido en busca de papá. Vengo a ti a expresarte mis angustias, a pedir por tu ayuda a buscar tu salvación. Señor. 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 No desprecies mi gran amor, tú eres mi libertador y por siempre cantaré de tu amor. Cuando me faltan las fuerzas, tú me muestras el camino a seguir. Vengo a ti, con el corazón dolido, como un niño perdido en busca de verdad. Vengo a ti, a expresarte en mis angustias, a pedir por tu ayuda, a buscar tu salvación. Vengo a ti, con el corazón dolido, como un niño perdido en busca de verdad. Vengo a ti, a expresarte en mis angustias, a pedir por tu ayuda, a buscar tu salvación. Vengo a ti, con el corazón dolido, como un niño perdido en busca de verdad. Vengo a ti, a expresarte en mis angustias, a pedir por tu ayuda, a buscar tu salvación. Vengo a ti La pregunta no es Si eres Dios o no es Dios Si nos ama o no nos ama El balón está en nuestra cancha Si nosotros le amamos lo suficiente Por encima de lo que los hermanos Hagan o no hagan Por encima de lo que la esposa haga o no haga Por encima de lo que el líder hizo o no hizo Por encima de que si alguien cantó o no cantó O se equivocó en la canción Es impresionante Pero podemos vivir diciendo ¿Cómo voy a creer? ¿Viste que se le atoró el gallo? ¿Viste que se le atoró el gallo? Salir de ahí diciendo Le dio al contratiempo el de la batalla Te diste cuenta Se le atoró el renoble O sea y podemos vivir así Amargados Extraviados Desenfocados Y perdidos Y perdidos de un gran amor No hay mejor partido que Dios A todos los demás Se nos va a caer el pelo O parte de él O parte de él A todos los demás No sé qué nos va a ocurrir Nos vamos a poner más anchos Arrogados Y a veces hasta necios No hay mejor partido que Dios Y ese mejor partido está tocando a tu puerta Y está diciendo Te amo con todo mi corazón Y necesitas entenderlo Y cuando te duele No es que te abandoné Sino a veces es bueno Que entiendas Que todo se puede caer Que todo se puede sacudir Que todo se puede acabar Menos Dios Menos el amor de Dios por ti A veces Nos duele mucho Cuando una persona nos falla Pero eso simple y sencillamente Comprueba Que Dios es el único Que no falla Y que los demás fallamos A veces Personas no cumplimos Nuestras promesas Y eso refleja Que no tuvimos el cuidado El amor o el poder suficiente Para cumplirlas Pero Dios no es así Y muchas veces Nuestro caminar Está lleno de muletas Y dice Ahora no me agarra No me alcanza la fe Déjame agarro de los amigos Y llega Dios Y nos patea esa muleta Dice Ponte a caminar conmigo Pero en lugar de ponernos A caminar con él Parecemos como esos niñitos De un año Como que sí Como que no Y de inmediato Nos agarramos de la muleta siguiente Y dices Ay aquí está la seguridad De mi trabajo Que padre Hasta que Dios Patea también esa muleta Y uno o dos pasitos Y vas y te agarras De la esposa Y vas y te agarras De los hijos Y de los padres Y de no sé que tantas cosas Nos agarramos Hasta que llega el momento En que ya no hay más muletas Ahí está él Ahí está Nada más él Absolutamente nada más No necesitamos otra cosa No necesitamos otra persona O sea No hay otro salvador No existe Solo hay uno Solo hay uno digno De nuestros corazones Por encima de todo Yo estoy hablando En un sentido de Dios De confiar No estoy diciendo Que no pongas el corazón En tu esposa Y tus hijos O sea Como no amarlos Aunque a veces Cuando me pasan La cuenta del restaurante Lo dudo un poco De todas maneras Los amo Por eso pago Y si no La votaste Pero Venimos a que encontrarnos Con él A descubrirlo Y a descubrirnos Con él Necesitamos Realmente entender Si hoy no podemos Relacionarnos con él Hay algo con nosotros Algunos de nosotros Diremos Bueno es que no te entiendo Dios Ahora resulta Que lo entiendes Todo O necesitas Entenderlo todo Para que exista Y para que te sientas Confiado en él Algunos de nosotros No podemos ni con una ecuación De segundo grado Y nos ponemos mal con Dios Porque no entendemos Y como no lo entendemos Entonces quien sabe Que está pasando con Dios Pero no soy yo el maleta O sea Es por allá Dios Dios No me cabe En la cabeza Ni en la mano Yo espero estar En su mano Pero él excede Cualquier cosa Que yo tenga Acá Pablo dice claramente Que él puede hacer Muchísimo más De lo que pedimos O pensamos Tú y yo Nos podemos sentar aquí Y decir Vamos a fabricar un Dios El Dios más increíble Y maravilloso Que nosotros Nos pudiéramos imaginar Y vamos a crear un Dios Impresionante Nuestro Dios Sería una caricatura Al lado del Dios Verdadero El Dios verdadero Está mucho más Allá de todo eso Y su amor Está por encima De todo eso Y su poder Y su fidelidad Está por encima De todo eso Hasta donde te alcance Entender Si yo sé Claramente Que ahí está su amor Aunque no veo nada Aunque no siento nada Pero sé que ahí está Su poder ahí está Aunque Según yo no lo veo ¿No? Y puedes ver Las galaxias Y puedes ver Los cielos Y según tú no ves El poder de Dios ¿No? Porque luego así somos ¿No? Ya Pero estamos Conflictuados Supuestamente Que por Dios Y son nuestros Berrinches O nuestra necedad O estar insistiendo En vivir por vista Y no por fe Y ese es nuestro problema La Biblia nos dice En Hebreos 11 Y esto es prácticamente Para cerrar Vamos por favor A Hebreos 11 21 Hebreos 11 21 Es un pasaje Que me Toca profundamente Que me ha inspirado Y he dicho Yo necesito eso Quiero vivir eso Dice Por la fe Jacob al morir Bendijo a cada uno De los hijos de José Y adoró Apoyado Sobre el extremo De su bordón Me encanta Jacob adoró Antes de irse Estaba Con el bastón Pero adoró No había nada Que demostrar No había nadie A quien impresionar No había nadie Con que Quedar bien No era Ay yo te busco Con malos motivos Dios glorificate Y por favor glorificate Levantándome No era el tonto Con Jacob No era el tonto Y si me puedes decir Jacob fue un mentiroso Si Y quien no Jacob fue muy débil Y transa Si Y quien no Cuando iba a escoger Esposa La Biblia nos dice Moisés con una Gran elegancia Que había dos hermanas Raquel y Lea Raquel era hermosa De pieza a cabeza Y Lea con elegancia Moisés nos dice Que tenía ojos bonitos Es todo un caballero Ese Moisés ¿No? Y atínale A quien quiso Jato Pues a la que era hermosa De pieza a cabeza Esa No importaba su carácter No importaba su fe No miró La fe o el carácter Ni de Lea Ni de Raquel Y dijo Adórale sobre la más bonita Y voy a tener Mis chivitas Y voy a tener Mis tierras Y voy a tener O sea Que estaba haciendo Mil cosas mal Pero sabes que Antes de irse Llegó el momento En el que dijo Tú eres Dios Y ya Ya No estoy intentando Parecer más bueno De lo que soy No estoy intentando Demostrar algo Que no tengo No estoy intentando Parecer O sea Nada Estoy aquí Porque eres Dios Independientemente De la economía Independientemente De la salud Independientemente De mi esposa De mis relaciones De mis amigos Independientemente De todo Estoy aquí Porque tú eres Dios Y te reconozco Como tal Y te adoro Y te exalto Y espero en ti Confío en ti Tú eres Dios Y eso es inspirante Sobre todo Cuando vemos Que Jacob Tenía muchos defectos Como nosotros Podemos tener Muchísimos defectos Y que llega un momento Donde digas Dios Te reconozco Limpiamente Claramente Eras Dios Y en ti Pienso descansar Aquí quiero quedarme Y entregarte Mi vida Confiadamente Terminamos Con una canción Que se llama El último suspiro Y está inspirada En esos hombres De fe Que han sabido Pelear 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 Pero Han llegado al final Fieles a nuestro Señor Amén Hasta el último suspiro Solo en ti Señor Hasta el último suspiro Tu nombre alabaré Quiero estar agradecido Hasta el último suspiro Cada instante de mi vida Te lo llevo a ti Hasta el último suspiro Seré bien Señor Hasta el último suspiro En ti confiaré Quiero estar comprometido Hasta el último suspiro Y mis últimas palabras Suenan para ti Escucha esta oración Que te lo hago con tu amor Esperando que lo escuches En el cielo Tu amor apreciaré Tu amor apreciaré Tu perdón recordaré Y eso me ayudará A vencer Hasta el último suspiro Ya que me amarás Hasta el último suspiro Hasta el último suspiro Yo te amaré En ti Escucha esta oración Que te lo hago con tu amor Esperando que lo escuches En el cielo Tu amor apreciaré Te lo recordaré Te lo recordaré Y eso me ayudará Y eso me ayudará A vencer Tu amor apreciaré Te lo recorreré, hasta el último suspiro, seré bien. Así nos enseñó el guión, se quedó hasta el final. Es el camino, seguimos. Es un corazón, esperando un amor, esperando que la escuche el cielo. Tu amor me desearé, tu amor me coñaré, y eso me ayudará. No vencés. 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 No vencés.